Les presentamos las noticias del fin de semana. México intercepta a 62 migrantes de tres continentes cerca de la frontera con Arizona. Agentes mexicanos de seguridad interceptaron un autobús de pasajeros con 62 migrantes de tres continentes en el norteño estado de Sonora, cerca de la frontera con Arizona, Estados Unidos. En el camión con capacidad oficial para 40 pasajeros viajaban asinados migrantes provenientes de países de Centroamérica, Asia y África, incluyendo dos menores de edad, 10 mujeres y 50 hombres. Ahí encontraron a las 62 personas provenientes de Ecuador, Senegal, Honduras, India, Guinea, Guatemala y Mauritania, quienes no contaban con la documentación para acreditar su estancia regular en México. Condenan a cinco años de prisión contra integrante de una estructura criminal. El Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la Trata de Personas logró que se dictara sentencia condenatoria de cinco años de prisión y un pago de 15.000 contra Mirna Nayade Aguilar Lemus, integrante de una estructura criminal denominada Los Pitaya. Binomio presidencial del Partido Semilla se reúne con universitarios en Jalapa. El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y Karim Herrera se reunieron con un grupo de universitarios en Jalapa. Esta es la primera actividad de su cuarta gira departamental. La Dirección General de Aerognástica Civil de Guatemala anuncia que Aeropuerto Los Altos se convertirá en Aeropuerto Internacional de Occidente. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala anunció mediante un comunicado que el Aeropuerto Los Altos, ubicado en Quetzaltenango, se convirtió en Aeropuerto Internacional de Occidente. Ya existen vuelos comerciales desde y hacia Quetzaltenango desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, por lo que se espera que los usuarios puedan contar con diversas opciones, dijo la DGAC en el comunicado. Capturan a presunto integrante de la Mara 18 en Escuintla. En la zona 2 de Palín Escuintla, elementos de Dipanda capturaron a un supuesto integrante de la Mara 18, además de incautarle un paquete que simulaba la cantidad de 2.000 quetzales, señaló la Policía Nacional Civil. Para más información visita nuestra página, isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio Felo.